¡Suscríbete al canal! He dicho, cambio de planes, necesito grabarles esto, enseñarles esto y probarme esto para ver cómo queda No podía esperar más Así que nada, esto es un pedido que he hecho yo No es ninguna colaboración, de hecho no se iba ni siquiera a grabar vídeo de ello Pero me ha gustado tanto que aquí estoy He decidido hacer un vídeo exclusivo de esto Porque sé que os gustan los hauls de Shane y porque creo que estas cosas os van a interesar Así que nada, os recuerdo que dejaré en la cajita de información los links a las prendas Y también mi código de descuento que os lo dejo por aquí en pantalla Que es un código de descuento que está activo siempre en Shane Y nada, sin más, empezamos con el vídeo Voy a empezar con dos cosas que llevo puestas ahora mismo Que me las he dejado puestas porque me gustan un montón Y las voy a estrenar el día de San Valentín, que es pasado mañana Lo primero es esta chupa de cuero tan guay O sea, desde hace como unos meses empezaron a llevar un montón este estilo de cazadoras Y no había encontrado ninguna que me gustara tanto como para comprármela Porque al final es una moda Entonces quería que fuera algo que realmente me gustara mucho y supiera que me la iba a poner Y encontré esta en Shane que para mí es perfecta Me encantan los colores, la forma es así tipo crop y como entalladita Y todo, o sea, creo que es perfecta Y no sé qué os parece a vosotros, yo creo que es una prenda que o la amas o la odias Y yo la amo Allá abajo llevo otra cosa que os quiero recomendar muchísimo Tenía muchas expectativas en esta prenda y la verdad es que las ha cumplido con creces Es una camiseta básica de manga corta, ahora os la enseñaré mejor Que quiere imitar un poco el estilo de camisetas y prendas de la marca Skims de Kim Kardashian Que ya sabéis que es súper cara De hecho yo tengo la original de esa marca y os prometo que no tiene nada que envidiarle Es un material efecto segunda piel, súper suave, ajustadita, básica Y ahora la quiero en todos los colores que existan También me la he cogido en otro color La verdad es que antes de saber que me iba a gustar Ya cogí dos colores del tirón Que uno es este burdeos que me habéis visto Y el otro es este verde oscuro tan bonito Me encantan muchísimo los dos colores Y son prendas que no suelo tener nada de este color Son de la colección Shane Bae Esta de aquí Me la voy a coger seguro en azul marino Puede que en marrón, negro, no sé Tengo que mirar pero me apasiona Bueno voy a ir cogiendo bolsitas y voy sacando y os enseño ¿Qué más tenemos por aquí? Literal acabo de abrir el paquete hace nada O sea casi no me ha dado tiempo ni de ver bien las cosas Pero he dicho voy a grabar ya de ya Vale pues otra cosa que me he cogido Sencillita Luego hay cosas como menos sencillitas Es este top de aquí Que era súper económico Me gustó la combinación de colores Aunque yo me pensaba que era blanco y negro Y ha resultado ser beige Pero bueno aún así Hace el mismo efecto como de contraste Y este estilo de tops tipo halter Yo los uso muchísimo Tanto en invierno debajo de chaquetas y así Como en verano sin nada encima Así que nada Una básica de canalé Muy chula y recomendable Yo estoy con tops Sigo con este otro Que así visto no os llamará tanto la atención Pero lo hago puesto Queda increíble Por lo menos así le quedaba a la modelo Ahora me lo habréis puesto a mí Es un top blanco Que ya estoy viendo Que el primer fallo Transparenta un poquito Mmm que fallo Parecía súper tupido en la web Bueno Ahora veremos Pero eso me está fallando bastante Tiene un semicuello alto Y es como así Fruncidito por los laterales Es un básico pero versión sexy Creo que con un pantalón negro Con un vaquero Puede quedar súper bonito Y elegante a la vez Pero bueno Muy chulo Lástima que sea transparente A ver si tengo algún top más Bueno creo que no Así que pasamos con este de aquí Que no recuerdo exactamente que es Vamos a verlo Así Mirad Es un pantalón de pinzas Súper fluido Tiene pinta de ser súper cómodo Y es de estos que llevan como una doble cintura Me encantan Tengo uno en color negro Y lo uso muchísimo Así que cuando vi este Me lo cogí también Está en muchos colores De hecho me quería coger también el gris oscuro Pero dije primero cógete uno Si te gusta el modelo Ya te cogerás otro Y bueno pues Se abrocha así con dos pinzitas Luego tiene cremallera Ahora también me lo estaréis viendo puesto Y podréis juzgar Si os gusta o no Más cositas Esto veo en la etiqueta Que es de la colección Shane Sexy Vamos a ver que es Ajá Vale Mirad Este de aquí es un mono También en color marrón Este estuve a punto de cogérmelo En color negro Pero dije venga Cambia un poquito Y sal del negro Y es un mono largo Ajustadito al cuerpo Con cuello alto Y de tejido tipo Licra Súper elástico Y de estos también Súper cómodo Que parece que vayas Literalmente en pijama por la calle Pero quedan chulos Ahí está el truco del look Muy chulo ¿no? Lo único que me falla un pelín Es que el marrón No es el típico marrón oscuro bonito Es un marrón anaranjado No sé si lo aprecian en cámara Pero bueno Si queda chulo Yo me doy por satisfecha Vale este súper paquete de aquí Es una cosa muy guay Que también tenía muchas expectativas puestas en ello Y mirad Es un pack de pantalones de deporte o joggers Maravilloso ¿no? El pack era súper económico Y mirad Viene un pantalón en color marrón Otro en color gris Otro en color negro Y el último en color verde khaki La verdad es que los cuatro colores Me parecen súper básicos y ponibles Y lo guay de este pantalón Es que además de A priori quedar bien Según la foto de Shane Ahora veremos Son gorditos Abrigaditos Por dentro son de franela Y llevan gomas Tanto en la cintura Como en la parte de los tobillos Cosa que me parece muy importante Para que este tipo de pantalones Queden bien Quiero pues para ir cómoda Para estar por casa Para ir al gym Para mil cosas distintas Y creo que también se pueden hacer Looks chulos Con este tipo de pantalones Así que Muy contenta Seguimos con las cositas Que tengo en este lado de aquí Empezamos por Esto de aquí Que es muy guay también Mirad Es un traje De raya Diplomática En color negro Y el traje está compuesto Por el típico Pantalón De pinzas Que creo que favorece Muchísimo este tipo De pantalones Así rectos Pero es que Mirad la parte de arriba Es este estilo De chalequito Que se llevan tantísimo Me encanta Creo que también es muy versátil Porque se puede usar Tanto en primavera Verano Como en invierno Tanto llevando esto Con una manga larga debajo Así básica Como simplemente usando el pantalón Con otra parte de arriba Distinta Así que Deseando ver Cómo me queda Porque tengo también Muchas expectativas En este conjunto Vale Por aquí veo Algo azul cielo Me parece que es un top Que me he olvidado enseñarlo antes A ver Correcto Es un top Pero esta vez de manga larga Me encanta el color Ya sabéis que soy A muerte con los colores pastel Mirad También tiene el cuello Semi alto Igual que el top blanco Que os he enseñado Este es de manga larga El tejido Parece también súper cómodo Y abrigadito a la vez Bastante tupido Y si queda bien Se va a convertir también En un top favorito Que probablemente coja En más colores La cosa que tengo por aquí Fuera de la bolsa Son unos pantalones Efecto piel Espero por favor Que sean los definitivos Porque no sabéis La de pantalones De este estilo Que me he comprado Y he devuelto Porque no me quedaban bien Creo que me dan buenas vibras No sé qué tal quedarán La verdad es que la calidad Es increíble Tanto de los remates Como de el botón Forradito Las costuras La pierna aquí como partida No sé si lo veis Y a mí el problema De estos pantalones Es que los que son skinny Creo que no me favorecen nada Entonces estos que son rectos Y de cintura alta Creo que me pueden quedar bien Ahora juzgaremos juntos y juntas Otra cosa que tenemos por aquí Que veo que es de color blanquito O crudo Esto de verdad que es una cosa Que dudaba si coger o no Pero me está como gustando bastante Mirad Es un vestido Que tiene la particularidad De que por los laterales O sea como por la zona de las costillas Tiene una apertura Toda recubierta de brillantes La verdad es que el vestido Tiene una calidad Que ojalá lo pudierais ver y tocar Es súper tupido Como con doble capa Parece que no va a transparentar Absolutamente nada La brocha con cremallera E incluso la parte de los diamantes Parece que son duraderos Y que no van a caer Porque está súper bien rematado De verdad que Me sorprende mucho últimamente La calidad de Shane A ver cómo me queda Espero no es que me guste Si no pues lo devolveré Y por último Tengo dos cositas También muy chulas La primera Es una americana De estas estilo Gossip Girl Que digo yo Súper elegantes Ideales para ir con traje Arreglada Sin tener que currarte mucho el look Mira Es esta de aquí Con un material tipo Tweet Me encanta el color que tiene Y que la solapa Tenga este contorno En terciopelo negro Creo que es súper súper elegante La forma La doble botona dura Lleva hombreras Y súper súper feliz Con mi americana elegante Y ya por último Tenemos por aquí Lo que parece ser un jersey Mirad Es un jersey gris Súper súper gordito El cuello es alto Como podéis comprobar Y es un poco jaspeado Cosa que preferiría que no fuera Porque me gustan más los colores como lisos Sin el jaspeado este Pero bueno Es muy sutil La verdad es que Parece muy cómodo Abrigadito Anchito Y ahora veremos Qué tal queda Y bueno coquitos Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si tenéis cualquier duda Sugerencia O lo que sea Me la podéis dejar aquí debajo Contadme que Brenda Os ha gustado más de todo el vídeo Y nada Que esta semana es mi cumple No sé si os grabaré algo El día de mi cumple o no Si es así Pues lo veréis por aquí Si no pues por stories TikTok Seguro que os comparto cositas Así que nada Nos vemos prontito Y os mando un besazo Miren nueve Adiós Adiós Adiós